Que si ya se me olvidó Que si ya no soy el mismo La envidia se me acercó Tenía vestida de amigo Que si como me cayó Todo el tema de la fama Digan que se les perdió Como es que ahora si me llaman Que como le hice pa' llegar Que si como es el camino El interés preguntó Donde estas donde te miro Que si como gastare Ahora que me sobreferia Será porque no me han visto O lo que trae mi cartera A mi no se me olvida Ni un favor menos la ofensa Yo recorrí el camino Y para nada estuvo cerca Puedo volar muy alto Con los pies sobre la tierra No me llevaré nada Aunque tenga las manos llenas Que donde esta la humildad Que como son las alturas La crítica me llegó Entre bromas y entre dudas Que si de que me la pego O presumo lo que tengo Quizá lo dicen de juego O me miran como ejemplo Que porque no soy normal Hoy que me sobre el dinero La mala vibra se asomó Con mi tótesis Un rico nuevo Que si que voy a cobrar Ahora que si hay palos refrescos Será porque tienen sed O se acercan por el peso A mi no se me olvida Ni un favor menos la ofensa Yo recorrí el camino Y para nada estuvo cerca Puedo volar muy alto Con los pies sobre la tierra No me llevaré nada Aunque tenga las manos llenas Con los pies sobre la tierra